Tenemos al otro lado de Sky a Pilar Esquinas. Buenas noches, Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Encantada y agradecidísima de que nos habitáis en vuestra casa. Es un auténtico placer. Pilar, se desbordó el río Magro gracias a 7.000 millones de litros de la forata sin aviso previo a la población. Cuéntanos cómo la gestión que hizo la Confederación de Júcar posterior hizo de esta desgracia fuera aún mayor al abrir las presas, al no limpiar los casos de los ríos, al no denenar los ríos y sobre todo, como ya hay mucho tiempo denunciando, ir destruyendo barreras con el agua para poder canalizar esas posibles riadas. Pues mira, ahora mismo acabamos de terminar un programa con el canal del Coronel Baños. Os invito a que lo descarguéis si lo veis porque durante dos horas y media hemos estado describiendo y sobre todo porque no solamente abrieron forata. Yo, Pilar, te invito a que veas este programa porque aquí sigue en verdad una exclusiva con unas declaraciones brutales de nuestro querido Juan Diego Requena. Sí, no lo pongo en duda, pero a ver, muchas veces con la escaleta y con el tiempo, cuando tienes dos horas y media para llegar y sacar documentos y ver todo lo que es… Porque vamos a ver, hay que ver que abrieron Turia, abrieron Júcar y abrieron todas las presas de la zona del Magro. Y así lo hemos estado viendo y hemos descargado todo el plan de emergencias que tienen esas presas. ¿Por qué no avisaron? Como desde el día 25 tenían conocimiento y abrieron Menageber, abrieron Contreras, abrieron todas esas presas, porque tú cuando abres una presa tienes que tener en cuenta también el agua que viene de escorrentía de ladera y si además ha de llover, se sube y empieza a flotar esa masa herbórea y esos cauces que no estaban limpios, si tú además le empujas desde el agua en alta y le metes gran cantidad de agua, porque no hay que olvidar que precisamente la zona de inundación que pertenece al Tribunal de Aguas de Valencia es una red de canales que llevan desde hace siglos conectados, que ahí está el trasvase Turia-Júcar, que es una red de agua que no me pueden llegar y decir de qué es que no tenían conocimiento, de qué estaba pasando con el agua, porque está monitorizado desde el año 1911, que saben perfectamente en tiempo real cada cinco minutos de dónde va el agua, hay un montón de comunidades de regantes, comunidades de usuarios y de agrupaciones civiles y que ha sido una auténtica mentira y una atrocidad que digan que esto fue desde el día 29, porque llevaban desaguando desde el día 25 de octubre de 2024. Es muy grave lo que estamos denunciando, es muy grave y así lo hemos demostrado desde Aguayuris con los vídeos, porque hemos estado en los lugares, hemos estado en Mira, hemos estado en el pantano de Contreras, hemos estado en Benajever, hemos estado viendo todo lo que ha sido el agua en alta, donde empezaron todo el desembarse y con tu única obsesión, eliminar y destruir toda la red de acequias y de canales, porque tener en cuenta que con el lodo no solamente se han manchado las calles y los garajes, toda está inutilizada, toda la red de ahora mismo de alcantarillado, pero todas las acequias y todos los canales del Tribunal de las Aguas de Valencia, que es el tribunal más antiguo de la Unión Europea, de Europa, y que ahora mismo toda esa red ha quedado inutilizada y que, oh sorpresa, tiene ahora un programa de Smart City porque quieren convertir Valencia en una ciudad inteligente y que precisamente quieren entubar. Cuidado con lo que nos estamos encontrando, tenían la información, no informaron, tenemos la normativa y los planes de emergencia de las presas que no han cumplido ningún protocolo de comunicación, que tenían que haberlo hecho cada media hora y no lo hicieron, y que hay unos nombres y apellidos que son los responsables. Pilar, aquí se ha llegado a decir abiertamente, y yo creo que por primera vez un político lo ha dicho, de que hay una responsabilidad penal directa, o posible responsabilidad penal directa, de la ministra Teresa Rivera, porque teniendo todos los datos que tenía, no solo no avisaron, sino que hicieron una gestión, que hicieron esto con unos efectos que lo multiplicaron por 10. ¿Tú qué opinas? Dieron la orden de abrir las presas. Es que ellos dieron la orden de abrir las presas. Esas decisiones tienen unos protocolos que están aprobados desde el año 2023, por Teodoro Estrela, y se dieron la orden de abrir las presas. Si no hubieran abierto las presas, ¿hubiera pasado todo esto? No del nivel, y además es que no se cumplieron los protocolos de avisar, que estaban obligados de avisar en cada presa por donde se abría, y por donde el SAI, el Sistema Automático de Información Hidráulica, y no avisaron, no avisaron, ni a Protección Civil cumpliendo los protocolos. Delegación de Gobierno tenía la información que estaba dentro de los protocolos, tampoco avisaron. Aquí hay una cadena muy grande de provocar lo que se ha provocado. Y el payeter, el día 25 de octubre, Juanvi, el hombre avisó de que no estaban funcionando el sistema meteorológico. Él avisó. Ese hombre avisó. Y luego lo que también ha descolocado es que cuando empezaron todas las riadas, y cuando hubo ese gran daño, porque la intención era, uy, hemos tenido un problema, el cambio climático mata. Es que tenemos una situación que hay que intervenir, porque aquí el cantante de Pueblos, el señor que está por aquí danzando, no tenía ni idea y es que estaba en otras cosas. Y vamos a hacer aquí una gran recuperación y una gran restauración. A la misma hora que llegó y se inundó la zona de Valencia, Molina de Aragón también se inundó, el río Piedras también se inundó, el Segura también se inundó. Y esas mismas confederaciones tienen el mismo protocolo de aviso y no hicieron nada. Letour también se inundó. Y eso es Segura. Aquí hay una muy grave. Se ha tomado una decisión para llegar y acelerar e implantar unas Smart Cities y una agenda globalista en torno al cambio climático y a los confinamientos climáticos en una agenda fanática. Y la situación que estamos viviendo es muy grave, porque hay un homicidio, no imprudente, homicidio. Y con intención de dañar unas infraestructuras que son las que se han dañado. Con una misión del deber de socorro, con unas lesiones. Es muy grave lo que tenemos delante. Y hay unos nombres y apellidos y una cadena de mando muy responsable. ¿Qué responsabilidad tiene Teresa Rivera en todo esto? Plena. Total. De absoluta. ¿Y Pedro Sánchez? Y me es muy vergonzoso que ahora mismo se esté fomentando desde la Comisión Europea por el Partido Popular de que se haya una votación secreta y que se designe a esta señora comisaria. Ahí sí que seríais colaboradores necesarios, además de intentar ocultar y de prevenir que no se investigue una acción de este tipo. ¿Y Pedro Sánchez? Porque todo lo que se está sufriendo aquí, la implantación del banco del agua y los daños que se están cometiendo en torno a la gestión del agua y mercantilizar el agua, se está probando en el Congreso, en el Senado y todo el mundo está siendo culpable. Aquí la ciudadanía somos los máximos perjudicados, son a los que nos están sometiendo y a los que nos están dañando gravemente por generaciones al convertir el agua en una mercancía y entregar esas concesiones a los fondos de inversión. Y ahora mismo con el daño que está habiendo, con toda la implantación de las placas fotovoltaicas, de las renovables que van en esas zonas, de los data centers, de las plantas de hidrógeno, en las zonas devastadas, y ahí está ahora mismo en información pública, que qué casualidad que en las zonas donde están ahora mismo gravemente dañadas van a empezar a expropiar esos terrenos, si ya no tienen ni lucro cesante ni nada, está arrasado y encima les sale baratito. Y desde la confederación les están entregando el agua que necesitan para estos proyectos. Eso se llama maquinación fraudulenta. ¿Y qué responsabilidad tendría Pedro Sánchez al no declarar estado de alarma? Plena. Y lo sabe. Pero como es tan difícil que el Tribunal Supremo, porque ya está copado, de llegar y atacar, vamos a ir por trozos. Entonces vamos a ir a por los pequeños primero. Que eso sí que tenemos ya la responsabilidad y que está clara. Por eso pedimos, si hay notarios que están viendo este programa, si hay gente afectada, que levantéis acta de los daños que tenéis. Si perteneces a una comunidad de regantes y tienes tu aforador y sabes que dónde ha estado y esos datos no te los han conseguido todavía manipular, que saquéis actas de por dónde pasó el agua desde el día 25 de octubre de 2024 hasta el día 12, bueno, estamos ahora a 18, a 18 de octubre, de 10 de noviembre. Todo ese agua desde el 25 de octubre hasta el 18 de noviembre todos los estados, todas las cantidades de agua y las instalaciones como las tenéis. Porque no tiene que quedar impune esta situación. ¿Usted cree que quedará impune? No. ¿Cree que hasta dónde llegará la justicia? ¿Hasta arriba del todo? Mientras se tramiten los papeles y sobre todo si las denuncias no están viciadas en su desarrollo. Porque sabemos cómo se han hecho muchas denuncias. Que se hacía en el paripé de que hemos tramitado esta denuncia, pero luego cuando llegaba yo como abogada leías la denuncia y resultaba que estaba viciada desde dentro. Te puedo asegurar que el grupo de abogados que estamos trabajando y gente de él, y sé que hay muchos abogados, como tenemos al juez peinado, hay muchos jueces, hay muchos subfuncionarios y muchas fuerzas del orden que van a impedir que esto se quede impune. Esto va a causar un antes y un después. Estamos en guerra, han matado a la gente y es el momento de ahora mismo de levantarse. Porque lo que está pasando en Valencia es el comienzo de algo muy terrible. Y si aceptamos y callamos y claudicamos de que se haya impedido limpiar las calles, que se haya impedido que los voluntarios llegaran a los lugares, se ha matado a la gente sin avisarla, no está permitiendo reconocer a tu muerto, se está humillando a la población, ni siquiera puedes llegar y buscar a tus desaparecidos. Si eso lo aceptamos, estamos perdidos ya como nación, estamos perdidos como civilización y sobre todo como españoles. Y yo creo que es el momento de llegar y ser conscientes de lo que tenemos aquí. Bueno, don Pilar, doña Pilar, ha sido un placer tenerla aquí. Reciba un fuerte abrazo y seguiremos interviniendo, le seguiremos llamando para que nos siga explicando esta situación. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por permitirme hablar en vuestro programa y de haberme dado estos minutos. Gracias a usted. Un fuerte abrazo. Gracias.